¿Qué es la prevención cuaternaria? Bueno, es un término que entre los profesionales sanitarios tiene su interés y su especial importancia. El primo noce, lo primero es no hacer daño a nadie, hace referencia precisamente a la prevención cuaternaria. Dentro del término de prevención cuaternaria es importante no olvidar que la cuaternaria debe ser la primera de todas. Debe estar por encima de todo si hablamos de seguridad de pacientes, ya que la sobremedicalización y el exceso de pruebas y tecnologías hacen que a veces la calidad de vida no sea la adecuada y que no esté justificado tanta tecnología y tantos servicios en pro de un beneficio que a veces resulta ser un daño. Juan Gervas comentaba, y lo voy a leer textualmente, que hacer prevención cuaternaria es utilizar servicios y tecnologías solo cuando es probable que los beneficios superen a los daños. Cuando uno se da cuenta del primo noce y la prevención cuaternaria, a veces se le pueden ocurrir diferentes especialidades médicas que todavía no están tipificadas, pero podríamos llamar a determinados profesionales como especialistas en enseñamiento terapéutico y diagnóstico. Eso es precisamente lo que causa daño a muchos pacientes, resta calidad de vida. Es por todo esto que la prevención cuaternaria es primordial, fundamental y debe estar a la cabeza de cualquier otro tipo de prevención. Está bien que tengamos claro que las vacunas han sido positivas en la vida, que los screenings son estupendos y que los programas de rehabilitación son adecuados. Pero por encima de todo ello, primero hay que hacer una valoración individualizada de daños y beneficios, coste-efectividad y hacer prevención cuaternaria en el fondo es la mejor manera de garantizar la seguridad de los pacientes.